Contento poder arribar a esta instancia con el municipio de Chajarí donde se abre la oferta licitatoria para construir una escuela secundaria por 170 millones de pesos y además estaremos firmando un convenio con el intendente para pavimentación urbana que insume 70 millones y esto implica poder lograr volumen de obra pública en una ciudad donde estamos listos para inaugurar la unidad educativa a nivel inicial que ya está terminada, que próximamente iré al territorio para poder inaugurarla y también distintas acciones con el municipio en el norte entrerriano donde estamos a punto de comenzar la firma del gasoducto norte entrerriano que une la localidad Conquistadores con Chajarí que es la obra en gas más importante en los últimos 20 años que se va a realizar en la provincia de Entre Ríos Estuve con el presidente IAPSA recorriendo el avance de obra de las oficinas que están aquí contigo, el centro convenciones que va a formar parte de un gran complejo que sin lugar a dudas va a dar una mayor proyección al instituto del seguro pero fundamentalmente pone en valor toda esta zona, todo este complejo que se forma con la usina, con la vieja usina, con el centro convenciones, con este edificio que le va a dar una dinámica desde lo turístico, desde lo cultural y desde el esparcimiento también, porque no, para no solo las estructuras de oficina sino para toda la comunidad, para todos los vecinos de la ciudad de Paraná que van a tener un lugar también que va a poner de cara a Paraná para una proyección turística en el futuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.